Dice Checo Pérez y Chocopio lentamente, como dice Diego, maltratando mucho el eje trasero con la rueda de izquierda en el RB19 y eso tendrá que forzosamente obligar a Red Bull a hacer una exhaustiva inspección de todo el conjunto motriz, las flechas, el diferencial, la caja de cambios para poder darle a Checo, si es a final de cuentas necesario y si de cualquier forma se arrancará último, empezar a cambiar partes y empezar a penalizar cuando evidentemente no tendrá ningún caso tratar de buscar ir hacia adelante. Así que está volando.